¿Qué es la Comunidad de Pontevedra? ¿Qué es la Comunidad de Pontevedra? Y espero que lo disfruten no solo por el pulpo, de verdad, por todo lo que se hizo con eso. Vale, yo sé que el título... Vale, el título. ¿Quién vino, por favor, levante la mano por ser más feliz? ¿Ser más feliz? Vale. ¿Quién vino por evitar los gases? No espero muchas manos. ¡Oh, está bien! Me sorprende. ¿Quién vino por mejorar el SEO? Vale, espero que por lo menos dos de las partes queden felices con esto, porque bueno, ya van a entender por qué. La verdad que es increíble lo que esta simple casilla de verificación hace, todo lo que hacemos en nuestras páginas web para mejorar por esta simple casilla de verificación. Ha condicionado nuestra vida desde muchos puntos de vista, y el desarrollo de las páginas web desde muchos puntos de vista, el tema del SEO, ¿no? Los buscadores se han convertido en una especie de filtro. Producimos muchísimos datos, los seres humanos. Producimos una ingente cantidad de datos. Y realmente la cantidad de datos que producimos en la web no podemos abarcarla. Y los buscadores se han convertido en eso, en un filtro ideal. Un filtro ideal desde todo punto de vista. Hay un momento friki aquí dentro de la charla. No sé si, levanten la mano quién se acuerda de Star Trek, la serie original, o por lo menos la siguiente. Vale, Star Trek tiene algo que es genial. Jim Rodenberg, el escritor original, el guionista, en los finales de los 60, la verdad que él fue un hombre futurista. Ideó muchísimo, o sea, vio la visión entre una máquina, los tripulantes de la Enterprise, de cómo hablaban con las máquinas. Y hablaban de una manera como hablamos nosotros, con una conversación. Se adelantó a muchísimas de las tecnologías móviles que al día de hoy utilizamos, ¿no? Y la verdad que es increíble ver eso desde ese punto de vista. Yo creo que Google lo estamos usando cada vez más desde ese punto de vista. Pero, ¿realmente en qué consiste un buscador? Consiste en un crawler, una arañita que está rastreando información del código fuente de nuestra página web. La mete en una base de datos. Este es el proceso que llamamos indexación. Y este buscador tiene un algoritmo que en función, por una parte de la relevancia y por otra parte de la importancia de tu página web, va a arrojar una serie de resultados organizados. Algunas estadísticas, y esta es una estadística bastante antigua, ya en el 2014 decía que se hacían 6.6 billones de búsquedas cada día. Son muchas búsquedas, buscamos mucho. 7.500 búsquedas cada segundo. A mí me encanta esta definición del SEO. La optimización de motores de búsqueda es una función técnica del marketing que se basa por una parte en la creación de contenido y por otra en el desarrollo o mejora tecnológica de nuestra página web. Yo les voy a hablar realmente de la primera parte, lo que es una parte un poco más abstracta, más teórica, que es la creación de ese contenido. Pero claro, para crear un contenido tenemos que tener claro qué buscamos. Y saber qué buscamos los seres humanos no creo que sea fácil. A mí me encanta hacer algo en diciembre, que es un ejercicio, es una tontería, pero es un ejercicio estadístico, de decir, bueno, estudiar las tendencias de Google Trends. Alguno de ustedes las ha revisado un poco las tendencias que saca en diciembre, ¿no? Saca unas estadísticas muy curiosas. Entonces, por ejemplo, en el año 2016, muy general, en el ranking de búsquedas generales, era muy equidistante entre deportes, juegos, políticas, sucesos, personalidades. No había mucha más relación. ¿Qué pasó en el 2017? Hubo una mayor polarización por la política y la actualidad. ¿Por qué? Por el tema catalán. Hay un 10% tecnológico. ¿Alguien se imagina que puede ser en el año 2017? ¿Se imaginarían la centralidad de la web? No, tenía que ver con el iPhone 8. Pero bueno, esto es en España, ¿eh? Todos los datos son de España. Una de las que más me parecen simpaticísimas son de cómo ser. Cómo ser más carismático. Cómo ser una persona segura y confiada. Cómo ser donante de médula. Esto, bueno, te hace creer en la humanidad, este tipo de cosas, ¿no? Otras no tantas. El de cómo ser una persona de mañana, la verdad que me costó bastante saber de qué se trataba. Creo que era el despertarse temprano o algo así. Es curioso cómo buscamos, ¿no? Entonces, si cogemos este ranking de búsquedas de cómo ser y lo metemos en unas categorías, simplemente en categorías, vamos a ver que un 40% se va a temas de autoestima y superación, un 50% a búsquedas profesionales, ¿vale? El año 2015 fue un año muy curioso de búsquedas. Salieron una serie de preguntas entre ellas. Cómo evitar, cómo saber y qué hacer cuándo. En cómo evitar, cómo evitar los gases, cómo evitar la eyaculación precoz y cómo evitar roncar. Hombre, a ver, haciendo un poco de deporte, un poquito de vida sana y durmiendo mejor, yo creo que muchas de estas cosas las mejoraríamos de un solo golpe. Pero, bueno, vale, me parece bien. Cómo saber si estás embarazada me sorprende, 2015. Bueno, y cómo saber si me roban wifi, preocupa mucho a la gente este tema. Pero, de verdad, ahora hablando en serio, me hizo reflexionar muchísimo esta pregunta. ¿Qué hacer cuándo? ¿Qué hacer cuándo estás triste? O sea, de verdad, ¿cómo te tienes que sentir tú a nivel personal para buscar esto en Google? ¿No? Entonces, ¿qué podemos aprender realmente de estas tendencias de búsqueda? Son un ejercicio, pero podemos aprender muchas cosas. Me gusta esta frase del doctor Álvaro Bilbao, el ser humano se mueve por motivaciones. Y es así. Nos informamos de todo. Nos encanta informarnos de todo a nuestro alrededor. No nos gusta desconocer las cosas. Buscamos el éxito, la superación. Evitamos el rechazo a toda costa. Buscamos superarnos de forma continua. Esto es muy importante. Y es algo muy positivo dentro de la... Yo creo que de la especie humana es algo muy positivo. Mejoramos nuestra autoestima de forma constante. Pero, sobre todo, conectar. Conectar con otros seres humanos. Esto es muy relevante. Y hay que entenderlo cuando creamos un contenido. Lo que nos lleva al primer principio de la felicidad. Podemos utilizar el SEO y a Google para conocer mejor a nuestro cliente. Ya esos contenidos generalistas no tienen mucho sentido. Tienes que conocer realmente a quién te estás dirigiendo para aportarle algo de valor. El problema es que en las máquinas y los seres humanos hablamos lenguajes distintos. Entre nosotros podemos entender que esto es una naranja y esto es un plátano. Ambos son frutas. Pero los dos no son redondos. Esta lógica que para nosotros es de lo más intuitiva y de lo más natural, no hay ningún tipo de problema. Para una máquina igual le costaría más. Yo, la verdad, me hubiese imaginado... Imaginarse fuera de contexto. Así, un robuste que esté tratando de entender. España es una gran nación y los españoles muy españoles y muchos españoles. Tena marinera. Entonces, ¿por qué? Claro, porque existen unas connotaciones culturales y lingüísticas que entre nosotros no hay ningún tipo de problema. Pero a nivel de un buscador es otra cosa. No sé si han escuchado, pero existen tres tipos de búsquedas. Podemos revisar el servicio y hay más, pero realmente estas son las tres principales. La búsqueda navegacional, la búsqueda informativa y la transaccional. Navegacional, vamos directo a un sitio. Estás buscando el sitio, YouTube, ya está. Informativa, nos informamos de algo. Cualquier cosa. Y la transaccional, donde realmente estamos queriendo ejecutar una acción. No necesaria compra. Puede ser simplemente crear una cuenta en Pinterest. Ahora bien, hay un estudio de... Les dejo el enlace en la presentación de la Universidad de Pensilvania y el Instituto Tecnológico de Queensland en Australia que señalaba que... Se movió ahí algo, pero bueno. Se señalaba que el 80% de las búsquedas son de tipo informativa. Tras solo un 10% entre navegacional e informativa. Y hay un dato que me llama muchísimo la atención, que también se movió esto. 25% de las búsquedas diarias de cualquier día las reciben por primera vez. Esto lo afirmó en el año 2007 Woody Mamber, que era vicepresidente de Ingeniería de Google. Curioso. A mí este dato siempre me llamó la atención, ¿no? El problema es que para crear contenidos entonces tenemos también que entender qué buscamos. Y hay que también entender cómo funcionan realmente los buscadores y por qué existen los buscadores. Esta es una visión muy romántica, muy idealizada y muy bonita. Y es la de Google. Y esto es real. La misión de Google es organizar la información del mundo y hacerla universalmente pertinente y accesible. Es verdad que los buscadores tendrán sus críticas. No son una ONG. Ellos son una empresa, indudablemente. Pero, bueno, yo creo que hay un índice de satisfacción muy alto. En Estados Unidos el índice de satisfacción de Google ronda los 77%. O sea, es un índice bastante alto. Entonces, Yoast, cada vez que hablamos de SEO para WordPress, normalmente lo hacemos un sinónimo entre Yoast, que realmente no es el único. Pero bueno, sí que lo han hecho muy bien desde muchos puntos de vista. Si hacen cualquiera de los cursos de Yoast Academy, ellos siempre van a abogar en muchos de sus cursos. Comentan, haz una buena, adecuada investigación de keywords. Es una de las bases más importantes. Tener un buen cedo técnico en tu página web. Ofrecer una excelente experiencia de usuario. Un contenido de calidad, evidentemente. Una sólida estrategia en social media. Optimización móvil, evidentemente. Ya sería impensable. Y básicamente todo se resume en olvidar los trucos a tu web increíble. Vale. Como está bien, nos entendemos. Ese punto de vista. ¿Qué pasa? Yo lejos tengo una visión un poquito más de aquí. Yo tuve muchísima suerte. No juego nunca a la lotería, pero me gané un curso de Fernando Tellado dejando un comentario en su blog. Y aprendí algo de él. Y una persona como él, que tiene el posicionamiento que tiene para muchos de sus contenidos, me parece súper valioso este consejo. Es básicamente la regla máxima de Google es no le hagas perder tiempo ni dinero, ahorrale trabajo. Y esto es un buen consejo desde muchos puntos de vista. Hay que darle contenido bastante masticadito a Google y que entienda de una forma muy clara cuáles son nuestras partes más importantes y qué es lo que queremos decir en cada una de ellas. La cuestión es que las páginas web, o sea, los medios de comunicación antes estaban regidos por unas cuantas manos, pero realmente nuestras páginas web se han convertido en esto, en medios de comunicación. Y ya no son páginas estáticas, que están allí simplemente. Ahora tienen un objetivo y tienen una necesidad y tienen que crear ese contenido. El SEO tiene una inmensa cantidad de campos, ¿no? Desde que sea la exposición, el SEO en page, el enlazado interno, el tema del link building, copywriting, ahora redacción de contenidos, rastreabilidad, palabras clave de diseño, etc. Todos estos son aspectos que podemos abordar cada uno y son categorías simplemente, ¿vale? Para entendernos. Pero dentro de todas estas tecnologías, de todos estos aspectos que podemos ir mejorando en nuestras páginas web, tenemos realmente el segundo principio de la felicidad, que es no hay fórmulas mágicas. La redacción SEO como la oratoria, desde muchos puntos de vista, es artesanal y contextual. Les voy a explicar por qué. El primer principio que yo considero dentro de la redacción SEO es que si es feo y aburrido, le limitará su alcance. Entiendo que esto puede ser un poco polémico, porque evidentemente un contenido debería ser primero de calidad. Pero es verdad que estamos limitando su alcance si no lo hacemos de una manera visualmente atractiva. El tema de la optimización. El tema de que esté optimizado para algo. Me llama muchísimo la atención a veces empresas que se acercan y quiero, no, quiero aparecer en Google, pero no tienen realmente claro para qué tipo de palabras clave, para qué tipo de búsquedas, para qué tipo de nichos. ¿Qué es una keyword realmente? Es la palabra o frase que mejor describe el contenido de una página web. El término por el que quieres que te encuentren en Google. A veces dejar estas cosas por escrito en cada una de nuestras secciones de una página web es muy importante y no siempre lo hacemos. Yo creo que una de las mejores inversiones que siempre se puede hacer es un buen análisis de keywords. Vale, porque, ¿qué pasa con el análisis del keyword? A mí me gusta mucho utilizar un mapa mental. Yo les dejo aquí un par de herramientas, White Mapping, que es online, FreeMind, que te los puedes descargar. Los mapas mentales nos ayudan a organizar la información. Nuestra mente a veces es un caos, estoy seguro que les pasa. Y si organizamos la información de esta manera, de hecho este mapa mental está hecho solo para sacar el título este de los gases. O sea, me ayuda, me ayuda. Hay gente que lo hace a través de listados, pero bueno. Conocemos los volúmenes de búsqueda, algo que es muy importante entender. Conocer mejor a tu competencia, eso es fundamental al día de hoy. No somos tan originales. Se asegura que alguien lo está haciendo igual, muchísimo mejor que nosotros. Podemos aprender, no copiar de ellos. Mejorar la arquitectura de tu web. Hacer estos mapas nos ayudan no solamente a mejorar todo el contenido, sino también nos ayudan a mejorar nuestra arquitectura. O sea, evitamos la canibalización de palabras clave. Algo que es bastante más habitual de lo que parece, cuando competimos distintas URLs por las mismas palabras clave. Entendemos la intención de la búsqueda. Entender la intención de la búsqueda es algo muy relevante, porque si entendemos la intención de la búsqueda, sabemos responderla. ¿Vale? Simplicidad y limpieza. Lo que les decía antes, nuestra mente es un caos, tiene muchísimas ideas. Y a veces lograr esa simplicidad para una página o para los contenidos es un poco difícil. Limpieza y orden, serenidad, certidumbre, seguridad. Son cuatro aspectos fundamentales que a cualquier persona nos gusta, incluso aunque seamos desordenados en nuestra vida personal. ¿Vale? A todos nos gusta sentirnos seguros cuando llegamos a un sitio. Igual en una web, igual en un contenido. Sobre esto les recomiendo un libro muy bueno que se llama Las leyes de la simplicidad. Se lo leen en un momento. Es de John Maeda, diseñador que está detrás de Processing. Ha sido conferenciante en WordCamp Europe y es brillante. O sea, el libro es muy sencillo, tiene 11 principios, pero me ha ayudado muchísimo a organizar desde ese punto de vista los contenidos. Textos escaneables y encabezados. Una de las cosas que más se suele repetir, seguro que muchos de ustedes ya lo habéis escuchado en distintos blogs o distintos posts. Párrafos cortos, oraciones cortas. Vamos a ir directo al grano sin que la gente pierda un poco la noción de lo que estamos queriendo decir. Los buscadores también. También encabezados, evidentemente, con jerarquización real. Enfocados en las palabras claves que nos interesa. Si utilizan yo o cualquier análisis de cualquier plugin, les va a hacer un poco recomendaciones en este sentido. Y el contraste. Que el contraste, aparte de generar el tema de los encabezados y utilizar una jerarquización real para aportar a los buscadores un contenido realmente enfocado en las palabras que nos interesan, aparte nos ofrece un contraste visual, evidentemente. Nos da pautas de lectura. Igual que las imágenes. Las imágenes, ya está además dicho el tema de los atributos alt, para que Google sepa de qué se trata. Pero a veces un espacio vacío es un espacio para la calma y la serenidad. Pensar bien si realmente la imagen está ayudando al contenido. Va a generar algo, ¿vale? Va a aportar algo a ese contenido. Lo mismo que el título. Los títulos, bueno, por la charla ya saben que a mí me gusta hacer un poquito con el buscar las cosquillas con los títulos. Pero bueno, básicamente se puede resumir en ser breve e inteligente y enfocado, evidentemente, en las palabras que nos interesan. ¿Cuáles son los usos primarios de la metadescripción? Seguro que todos ustedes o muchos de ustedes han utilizado la metadescripción para indicar el contenido a los buscadores de qué se trata. Básicamente, que escriba de forma sucinta el contenido que tiene esa página web, que sirva como un texto publicitario para que los visitantes hagan clic en tu web. Y mostrar las palabras clave a las que te enfocas, no por propósitos de ranking, que ya está más que demostrado, que no tiene más mínimo sentido, pero sí para indicar el contenido a tus visitantes. ¿Cuáles son buenos consejos dentro de las búsquedas, dentro de las redacciones de las metadescripciones? Decir la verdad, ser directo, irresistible e informativo. El tema de la psicología, que es algo muy abstracto, que les voy a hablar ahora un poquito, e incluir palabras clave. A ver, el tema de los enlazados. El tema de los enlazados también seguro lo han escuchado dentro del mundo del ser. El tema de los enlazados sigue siendo muy importante y creo que lo seguiré haciendo durante mucho tiempo. Lo que es importante entender es como una botella de agua. Está vacía, va rellenándose de links que van sumándole peso a esa botella de agua. Lo importante de entender este sumo de popularidad, como lo llaman algunos autores, como Fernando Maciá o otros, es que básicamente esto no solamente funciona para las de otras webs externas a la tuya, sino también para tus propias webs internas. Entonces, evidentemente, evitar finales muertos, tomar en cuenta que los rastradores, básicamente, los buscadores rastrean toda la información a través de los enlaces. Aparte, creas un contenido enlazado a otras distintas secciones de tu web, con un poquito de sentidinho, por supuesto, y refuerzas el contenido de tu página a través de citar otras webs, porque tú no estás aislado en el mundo, evidentemente. Me refiero a páginas externas. ¿Cuál se lee mejor, la primera o la segunda? ¿Eso por qué? Básicamente, no hay mucho que decir. Evidentemente, los distintos tamaños de las letras nos dan pautas y lecturas mucho más rápidas. No tenemos que pararnos en cada una. Todavía he visto que se siguen utilizando a veces las mayúsculas para dar mayor carga semántica. Evidentemente, no tiene sentido. Podemos utilizar simplemente el marcador en HTML, en las negritas, en el strong, para indicar esa carga realmente de las palabras que nos interesan, o los encabezados. Esta diapositiva hace alusión al famoso libro de Steve Kroft, de No me hagas pensar, Evita la incertidumbre. Yo creo que esto es un buen consejo de evitar la incertidumbre en una página web, no solamente para los buscadores, sino también para el usuario, evidentemente. Más para el usuario, evidentemente. Y el tema de la psicología. El tema de la psicología es un poco un tema más vago, más teórico, pero es un tema que se puede abordar. Creo que hay que hacer algunos ejercicios y plasmarlos en papel. Les voy a dar algunas historias. A ver, si utilizamos herramientas gratuitas, ya no estoy hablando de herramientas de pago dentro de Google. Ustedes pueden hacer un análisis de keyword por ustedes mismos. Con herramientas como el Keyword Planner de, bueno, Google Ads, ahora, no Apple, pero bueno, o mismo Google Trends y distintas otras herramientas que podemos utilizar. Estudiando bastante bien a la competencia y hacemos un buen análisis de keywords, podemos elaborar unos listados con unas intenciones de búsqueda. Esos listados y esas intenciones de búsqueda nos pueden permitir crear un perfil de cliente ideal. Este perfil de cliente ideal, ¿ustedes han hecho, alguien ha hecho un mapa de empatía? Levanten la mano, ¿quién ha hecho un mapa de empatía alguna vez? A ver, los mapas de empatía son muy útiles dentro del marketing, ¿vale? Seguro que, ¿qué ve? ¿Qué sienta tu cliente? ¿Qué piensa? ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Dónde le duele? ¿Por qué está entrando en tu web? ¿Qué está buscando en tu web? Básicamente, si hacemos estos mapas de empatía, podemos tener perfiles bastante claros de la persona a la que te estás dirigiendo y que el contenido esté enfocado en esas personas y en su comportamiento. Para esto hay un libro que me rompió varios paradigmas, que era de Natalie Nahay, está en inglés, eso sí, este, que se llama Websose Influence, la psicología de la persuasión online, de Psicología de Online Persuasion. La conocí allá en el Inbounded, en Valencia, hace cuatro años, aquí en el Inbounded. Y la verdad que es un libro increíble porque utiliza factores culturales, factores psicológicos, desde temas de colores a temas de contenidos, de cómo adaptar esos contenidos realmente a los factores culturales que pueden haber detrás de la sociedad. ¿Por qué un artículo bien escrito? Básicamente porque va a disminuir la tasa de rebote, va a ofrecer mayor confianza, evidentemente, se va a compartir bastante mejor en redes sociales y de cara a los buscadores, esto denota también un poco mayor de cuidado editorial. O sea, una web que esté llena de errores, igual puede denotar cierto descuido de parte de los editores. Evitamos la inexactitud temporal. Yo sí que entiendo la parte esta del green content y que quites la fecha, yo no abogo mucho por eso porque, bueno, dependiendo también de cada caso, ¿eh? Hay casos de casos, hay casos que los entiendo que se hagan. Pero bueno, y también el tema del pasado, presente y futuro. Cada vez que lo utilicemos, que lo utilicemos de una manera correcta, que entendamos en qué tiempo verbal estamos hablando. Lo mismo con los archisílabos. Los archisílabos, la verdad, potencialidad, obligatoriedad, al final requieren mayor carga cognitiva. Creo que a veces no ayudan y lo que hacen es difuminar más que aclarar el contenido. El presidente convocó la reunión, la reunión fue convocada por el presidente. Voz pasiva. Seguro que les ha parecido mucho si hacen el análisis de elegibilidad de Joas, les sale muchísimo en rojo. Básicamente, ¿por qué? ¿Cuál sale mejor? Las dos están diciendo lo mismo, pero realmente uno requiere un poquito mayor carga cognitiva que el otro. Entonces, ¿no significa que no lo puedas utilizar? Claro que sí, pero bueno, sabiendo lo que genera, ¿no? Y seamos positivos. ¿Seamos positivos? ¿Por qué? No es porque me haya vuelto hippie, ni muchísimo menos, pero no sé, el cerebro humano entiende mejor en positivo que en negativo. No sé la razón biológica, neurológica de esto, pero es así. Entonces, nos ayuda un poco. Yo creo que hemos pasado. Ah, bien. Vale, entonces, hemos pasado realmente dentro del modelo de centralidad del producto, que antes, en los años 70, 80, todo estaba muy enfocado en el producto, como Apple, como los productos Apple, a realmente un modelo centralizado en el cliente, donde nuestra web no tiene sentido abarcar a grandes audiencias, no tiene sentido abarcar a todo el mundo, sino que es más importante segmentar, realmente ir a las personas que realmente nos interesan y crear ese contenido adecuado para ellos. Lo que nos lleva, finalmente, al tercer y último principio de la felicidad, que es practicar mucho. Yo creo que no queda otra opción. Realmente dentro de la redacción tienes que escribir, 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 escribir. No hay otra opción. Y leer mucho, evidentemente. Haz vida sana, come bien, hacemos deporte, evitaremos bastante el tema de los gases, pero lo lograremos. De verdad, muchísimas gracias a todos por venir. Ahí tienen mis webs. Por mi nombre ya se imaginarán que no suelo tener problemas de dominios, o sea que menos en Twitter un listillo que se me adelantó que algún día... Y gracias a Giphy, Pizzabay y un pledge por las fotografías utilizadas para la presentación. Así que, cuando quieran. Hola, hola. No era una pregunta, ¿eh? Hola, yo quería preguntar por un aspecto que ponías antes que era quería preguntar sobre un aspecto que decías antes que es evitar la canibalización de las que vos la canibalización de las palabras clave refiere a que distintas secciones están compitiendo por la misma palabra clave esto es algo bastante habitual no sé, imagínate estoy inventando una palabra muy absurda pero bueno, depilación láser depilación láser, una clínica estética que está apuntando por depilación láser y tiene distintas otras secciones dentro de su web apostando por lo mismo realmente tú tienes que favorecer el contenido y que Google entienda que si depilación láser es una de tus principales secciones dentro de la web darle el contenido dárselo muy masticadito que lo entiendan y todo el enlazado apuntando a la misma web evitar un contenido duplicado evitar ese tipo porque entonces a la final te vas a dar cuenta de que estás compitiendo y Google no va a entender cuál es el contenido principal cuál es el contenido principal de depilación láser en este en que me estás hablando de depilación láser o este donde me estás hablando de servicios en depilación láser hay una serie de palabras clave no solo una, evidentemente que están todas relacionadas a cada sección todas podemos englobarlas de alguna manera utilizando Canonical o lo que sea podemos evitar esos contenidos duplicados de las distintas otras secciones o bueno, existen otras maneras pero vamos evitar eso evitar esa canibalización y es algo bastante más habitual de lo que parece Buenas en cuanto al tema de la competencia entre diferentes empresas ¿qué recomendarías para favorecer el SEO de las tuyas lógicamente respecto a las otras? ¿utilizar las mismas keywords? No ahí tú tienes que compensar yo siempre pienso que en eso tienes que compensar y estudiar primero imagina tienes la competencia tienes 10 listados de palabras clave tú tienes que compensar en función de la idoneidad de tus servicios si tienes que competir por esas mismas palabras clave si tú tienes que competir por ellas lo vas a tener que hacer no obstante creo que puedes intentar por ejemplo conseguir variaciones que te podrían traer mayor tráfico todo dependerá un poco de los volúmenes de búsqueda que hayan dependerá del nivel de competencia de que estemos hablando hay niveles que son muy difíciles ya realmente de alcanzar entonces bueno podrías buscar un nicho distinto copiar bueno, hay palabras que son sí o sí pero bueno en la medida de lo posible tratar de buscar esos huequitos donde podrías tratar de abarcar y valorarlo valorarlo si crees que puedes tener más posibilidades que tu competencia apostar por ello indudablemente y perdón una segunda has centrado mucho la ponencia en cuanto a la redacción pero me gustaría saber también qué peso le das al web performance y qué peso le das a la redacción de contenidos en sí para el tema del SEO dependerá del presupuesto básicamente vale, claro porque es que a ver, yo creo que el contenido es el corazón desde muchos puntos de vista ahora bien evidentemente si tienes una serie de problemas técnicos que te van a afectar la web da igual el contenido que sea muy bueno muy bueno muy bonito y todo lo que tú quieras muy optimizado que no te va a valer de nada porque si vas a tener una serie de problemas que te van a ir restando puntos la cuestión es que bueno dependiendo del presupuesto y que puedas ir invirtiendo en ir mejorando ciertas cosas evidentemente existen ciertas cosas que se hacen inicialmente que son temas de rastreabilidad temas de contenidos duplicados las típicas los típicos protocolos básicos hay más datos pero son protocolos que empiezas a implementar y después de allí vas midiendo dependerá de las condiciones de tu servidor por ejemplo el tema de la velocidad dependerá del tipo de la web no sé es que cada web es un mundo y habrán webs muchísimo más complejas muchísimo más grandes webs mucho más pequeñas y mucho más sencillas que se pueden gestionar de una manera más automática cuando hablamos de enlaces internos si contamos con un blog en este caso que tenga contenido desde hace varios años he oído que reformular el contenido antiguo mejorando encabezados con haches negritas etcétera funciona para reposicionar no sé si eso es una práctica correcta para enlazar después con contenido nuevo hablamos de contenido green o realmente es un esfuerzo diríamos inútil offers de google no, no, tú puedes siempre que vas a mejorar algo no creo que sea una mala política para nada una web siempre es una mejora constante o sea que si tienes un contenido antiguo que ves que evidentemente porque esto es muy habitual además lo típico que te pones a crear categorías a lo bestia y no tiene más mínimo sentido de repente no hay una estructura clara de cuáles son las categorías más importantes que debemos implementar y el enlazado a cada una de ellas sí, indudablemente es una mejora es una mejora da igual que el contenido sea antiguo a ver habrá contenido que tú podrías valorar y si es muy antiguo y ya no tiene ningún tipo de valor para el usuario lo puedes eliminar indudablemente no considero que sea malo eso cada caso todo depende pero cada caso pero no genial o sea es una mejora así que genial adelante vale muchas gracias que disfruten la webcam aplausos 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 aplausos